Las 15 Oraciones de Santa Brígida Para pedir protección y ayuda Iniciamos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Primera Oración Rezar Padre Nuestro y Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesucristo Oh Jesucristo Eres la eterna dulzura de todos los que te aman La alegría que sobrepasa todo gozo y deseo La salvación y esperanza de todos los pecadores Has manifestado que no tienes mayor deseo que el de permanecer en medio de los hombres en la tierra Los amaste hasta el punto de asumir la naturaleza humana En la plenitud de tus tiempos por amor a ellos Acuérdate de todos los sufrimientos que soportaste desde el instante de tu concepción Y especialmente durante tu sagrada pasión Así como fue decretado y ordenado Desde toda la eternidad según el plan divino Acuérdate oh Señor que durante la última cena con tus discípulos Les lavaste los pies y después les diste tu sacratísimo cuerpo Y tu sangre preciosísima Luego confortándolos con dulzura Les anunciaste tu próxima pasión Acuérdate de la tristeza y amargura Que experimentaste en tu alma Como tú mismo lo afirmaste diciendo Mi alma está triste hasta la muerte Acuérdate de todos los temores Las angustias y los dolores que soportaste En tu sagrado cuerpo Antes del suplicio de la crucifixión Después de haber orado tres veces Todo bañado de sudor sangriento Fuiste traicionado por tu discípulo Judas Apresado por los habitantes De una nación que habéis escogido y enaltecido Fuiste acusado por falsos testigos E injustamente juzgado por tres jueces Todo lo cual sucedió en la flor de tu madurez Y en la solemne estación pascual Acuérdate que fuiste despojado de tu propia vestidura Y revestido con manto de erisión Recubrieron los ojos y la cara Infligiendo bofetadas Después coronado de espinas Pusieron en tus manos una caña Finalmente fuiste atado a la columna Desgarrado con azotes y agobiado De oprobios y ultrajes En memoria de todas esas penas y dolores Que soportaste antes de tu pasión en la cruz Concédeme antes de morir Una contrición verdadera Una confesión sincera y completa Adecuada satisfacción Y la remisión de todos mis pecados Amén Segunda oración Rezar un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús Verdadera libertad de los ángeles Y paraíso de las delicias Acuérdate del horror y la tristeza Con que fuiste oprimido Cuando tus enemigos Como leones furiosos Te rodearon con miles de injurias Salivazos, bofetadas Laceraciones, arañazos Y otros suplicios Innauditos Te atormentaron a su antojo En consideración a estos tormentos Y a las palabras injuriosas Te supleco Oh mi Salvador y Redentor Que me libres de todos mis enemigos Visibles e invisibles Y que bajo tu protección Permitas que yo alcance la perfección De la salvación eterna Amén Tercera oración Rezar Padre nuestro y Ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús creador del cielo y de la tierra Al que nada puede contener ni limitar Tú abarcas todo Y todo es sostenido bajo tu amorosa potestad Acuérdate del dolor muy amargo que sufriste Cuando los judíos con gruesos clavos cuadrados Golpe a golpe clavaron tus sagrados manos Y pies a la cruz Y no viéndote en un estado suficientemente lamentable Para satisfacer su furor Agrandaron tus llagas Agregaron dolor sobre el dolor Con indescriptible crueldad Extendieron tu cuerpo en la cruz Y con jalones y estirones violentos En toda dirección Dislocaron tus huesos Oh Jesús en memoria de este santo dolor Que soportaste con tanto amor en la cruz Te suplico concederme la gracia Del santo temor y de amarte Amén Cuarta oración Rezar un Padre nuestro y un Ave María Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús, Médico Celestial Elevado en la cruz para curar nuestras llagas con las tuyas Acuérdate de las heridas y los desfallecimientos que sufriste en todos tus miembros Y que fueron distendidos a tal grado que no había dolor semejante al tuyo Desde la cima de la cabeza hasta la planta de los pies Ninguna parte de tu cuerpo estaba exenta de tormentos Sin embargo, olvidando todos tus sufrimientos No dejaste de pedir por tus enemigos a tu Padre Celestial Diciéndole Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Por esta inmensa misericordia y en memoria de estos sufrimientos Te hago esta súplica Concédeme que el recuerdo de tu amarga pasión Nos alcance una perfecta contrición Y la remisión de todos nuestros pecados Amén Quinta oración Rezar un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh Jesús, espejo y resplandor eterno Acuérdate de la tristeza aguda que sentiste Al contemplar con anticipación Las almas que habían de condenarse A la luz de tu divinidad Vislumbraste la predestinación de aquellos Que se salvarían mediante los méritos De tu sagrada pasión Simultáneamente contemplaste tristemente la inmensa multitud de dañados Que serían condenados por sus pecados Y te quejaste amargamente de esos desesperados Perdidos y desgraciados pecadores Por este abismo de compasión y piedad Y principalmente Por la bondad que demostraste Hacia el buen ladrón Diciéndole Hoy estarás conmigo en el paraíso Hago esta súplica Dulce Jesús Te pido Que a la hora de mi muerte Tengas misericordia de mí Amén Sexta oración Lezar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Re infinitamente amado Y deseado Acuérdate del dolor Que sufriste Cuando desnudo Y como un criminal Común y corriente Fuiste clavado Y elevado en la cruz También fuiste abandonado De la enfermedad de dolor Que entonces Que tengas compasión de mí En todas mis aflicciones Y tribulaciones Tanto corporales Como espirituales Ten piedad de mí Asísteme en todas mis pruebas Y especialmente En la hora de mi muerte Amén Séptima oración Besar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Inagotable fuente De compasión Ten compasión De mí En profundo gesto De amor Exclamaste en la cruz Tengo sed Era sed Por la salvación Del género humano Oh mi salvador Oh mi salvador Te ruego que inflame Nuestros corazones Con el deseo De dirigirnos a la perfección En todas nuestras obras Extingue en nosotros La concupiscencia carnal Y el ardor De los apetitos mundanos Amén Octava oración Besar un Padre nuestro Y un Ave María Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Dulzura de los corazones Y deleite del espíritu Por el vinagre Y la hiela amarga Que probaste en la cruz Por amor a nosotros Escucha nuestras súplicas Concéenos la gloria De recibir dignamente Tu sacratísimo cuerpo Y sangre preciosísima Durante nuestra vida Y también a la hora de la muerte Para servir de remedio Y consuelo a nuestras almas Amén Novena oración Besar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Virtud real Y gozo del alma Recuérdate del dolor Que sentiste Sumergido En un océano De amargura Al acercarse La muerte Insultado Y ultrajado Por los judíos Clamaste en alta voz Que había sido Abandonado Por tu Padre Celestial Diciendo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Por esta angustia Te suplico Oh mi Salvador Que no me abandones En los terrores Y dolores De mi muerte Amén Décima oración Rezar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Principio y fin De todas las cosas Eres la vida Y la virtud plena Acuérdate que por causa nuestra Fuiste sumergido En un abismo de penas Sufriendo dolor Desde la planta De los pies Hasta la cima De la cabeza En consideración A la enormidad De tus llagas Enséñame a guardar Por puro amor a ti Todos tus mandamientos Porque el camino De tu ley divina Es amplio Y agradable Para aquellos Que te aman Amén Décima oración Besar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Abismo muy profundo De misericordia En memoria de las llagas Que me penetraron Hasta la médula De tus huesos Y entrañas Para traerme Hacia ti Presento esta súplica Yo miserable pecador Profundamente sumergido En mis ofensas Pido que me apartes Del pecado Ocultame de tu rostro Tan justamente Irritado Contra mí Escóndeme En los huecos De tus llagas Hasta que tu cólera Y justísima Indignación Hayan cesado Amén Tu décima Oración Besar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Espejo de la verdad Sello de la unidad Y vínculo de la caridad Acuérdate Acuérdate la multitud De llagas Con que fuiste herido Desde la cabeza Hasta los pies Esas llagas Fueron Laceradas Y enrojecidas Oh Dulce Jesús Por el fiel recuerdo La décima tercera oración El mal Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Fuerte león Rey inmortal E invencible Acordaos del inmenso dolor Que habéis sufrido Cuando Agotadas todas Vuestras fuerzas Tanto morales Como físicas Inclinasteis la cabeza Y dijisteis Todo está consumado Por esta angustia Y dolor Os suplico Señor Jesús Que tengáis piedad De mí En la hora De mi muerte Cuando mi mente Estará Tremendamente perturbada Y mi alma Sumergida En angustia Amén Décimo cuarta Oración Lezar un Padre Nuestro Y un Ave María Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oh Jesús Único Hijo Del Padre Celestial Esplendor y semejanza De su esencia Acuérdate Acuérdate de la sencilla Y humilde recomendación Que hiciste tu alma Al Padre Eterno Diciéndole Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Hace cerrado tu cuerpo Para ti Y a la hora de mi muerte Y a la hora de mi muerte Reciba mi alma Peregrina y desterrada Que regrese a ti Amén Decima quinta oración Besar un Padre nuestro Dios te salve Dios te salve María Que tan generosamente Que tan generosamente derramaste Que tan generosamente derramaste La delicada carne Tuya fue destrozada La sustancia de tu cuerpo Fue marchitada Y disecada La médula de tus huesos Por esta amarga pasión Y por la efusión De tu preciosa sangre Te suplico Oh Dulcísimo Jesús Que recibas mi alma Cuando yo esté sufriendo En la agonía de mi muerte Amén Oración final Conclusión Oh Dulce Jesús Traspasa mi corazón A fin de que mis lágrimas De amor y penitencia Me sirvan de pan Día y noche Conviérteme enteramente Oh mi Señor A ti Haz que mi corazón Sea tu habitación Perpetua Y que mi conversación Te sea agradable El fin de mi vida Desea de tal suerte Lo hable Que después de mi muerte Pueda merecer Tu paraíso Y alabarte Para siempre en el cielo Por todos tus santos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por escuchar Esta oración Si te ha gustado Te invitamos a colaborar Con oraciones para todos Suscribiéndote a nuestro canal Dándole me gusta a este video Y compartirlo Y si deseas Escribe tus intenciones En los comentarios Gracias, gracias, gracias Dios los bendiga Gracias, gracias Gracias, gracias